Hola buenas, en este vídeo vamos a hablar sobre rumores que han habido últimamente sobre personajes nuevos que puede que salgan en el juego, en el próximo banner o próximos no se sabe nada de eso, pero primero antes de nada, decir que pueden ser spoilers de la segunda temporada la gente que no haya visto la segunda temporada, aunque bueno, en el propio juego ya hay cosas de la segunda temporada así que bueno, si alguno no quiere spoilers de la segunda temporada, pues lo siento, pero hay información de la segunda temporada entonces, aquí sería el post de Raid en el que se mencionaron estos personajes por primera vez y esto fue antes de que saliese Diablo, fue como 6 o 7 horas antes de que saliese Diablo lo creo, vale, dejaré el post de Raid este en la descripción del vídeo para que vayáis por otros mismos y puedes comprobar las horas, vale, aunque ahora mismo pone dos días, pero ya claro, no ponen las horas ahí pero fue antes, vale, fiaros, pero fue antes, vale, pues yo lo vi al día siguiente, lo vi rollo cuando llegaba a 10 horas que estaba puesto el post o 12, vale, y sí que estaba ahí, vale entonces, lo que tenemos aquí, vale, primero los personajes que salen aquí, del que voy a hablar va a ser Rimuru Tempest, Awaken's Demon Lord, vale, que esto por lo más seguro que sea la versión Demon Lord, obviamente, pues lo dice en el nombre y puede que sea el segundo personaje del Octagram, vale, que podamos comprar en la tienda del Octagram, vale igual que la Milim, vale, que tenemos actualmente no sabemos si lo pondrán pronto, igual lo ponen de aquí dos o tres semanas igual lo ponen a las cuatro semanas, igual lo ponen uno cada mes y lo introducen en los archivos antes no tenemos ni idea, vale o igual sale en el segundo banner o en el tercer banner para tirar por él sería un poco raro, sobre todo llamándose la tienda esa, la tienda de Octagram que no estén ahí todos los de Octagram, vale entonces, este sería el primero de los personajes luego, el segundo de los personajes del que voy a hablar va a ser la Milim Nava eh, Manifestation de Dragon porque la de Pro Dragon Demon Lord es la de la Demon Lord, la que tenemos en la tienda, vale entonces, la Milim esta aparte de ser otra Milim, no sabemos si será Protector o o personaje de combate, vale puede ser que tenga la skin que tanto le gusta a la gente que es la skin de batalla, vale, de la Milim entonces, eh decirlo, simplemente por si alguno es vuestro personaje favorito y queréis ahorrar por él pues puede puede que sea esta, esta Milim, vale que puede salir el próximo los próximos, las próximas semanas, vale o puede ser otra Milim cualquiera, vale no tenemos ni idea, vale simplemente dejar el dato, vale, de que puede ser vale y luego por último el Veldora Tempest sea el releaser eh, no creemos que vaya a ser otra skin de, o sea, otra, otro Veldora Protector lo más seguro que esto sea un Veldora de, como personaje de combate la forma humanoide que por eso he dicho antes lo de de los spoilers bueno, los spoilers serían los tres personajes básicamente son cosas de la segunda temporada, vale los que no lo hayan visto pero este sería el Veldora a forma humanoide que, para que no lo sepa es mi personaje favorito de la serie, vale me encanta el personaje su forma de serie y todo y la guinda que ya sería lo mejor si saliese este personaje y encima tuviese de de finisher tuviese el Hadouken o el o ya más a más el Kamehameha ¿sabes? que o sea, si tuviese uno de estos dos que no creo vale porque esto ya tiene que ya la empresa hablar con la con Konami creo que es y con los que lleven a Dragon Ball que ahora no recuerdo quién es esto ya sería la hostia vale pero bueno que esto sería lo lo que los rumores que pueden ser lo que venga en las próximas semanas al juego vale que lo más seguro que estos datos estén ya metidos en el juego y entonces este señor pues vio que estaba diablo estos nombres y los puso aquí en el post los sacó de un datamine vale entonces simplemente este video era para la gente que sean vuestros personajes favoritos y digáis mierda porque he tirado en este si luego sale este otro pues oye para que lo sepáis vale para que luego no pilla nadie de improvisto es un rumor no es 100% para nada pero al menos hacer todo con lo de diablo vale así que ya tiene un punto a favor con que sea cierto vale así que esto va a ser todo por este video si os ha gustado el video no olvidéis darle like al video suscribiros al canal si queréis ver más videos de slime y se caen memories y abajo en la descripción tendréis el resto de mis redes sociales mi twitch mi twitter y mi disco así que hasta aquí este video nos vemos en el próximo video chao